Ya, entonces, a ver, empezamos a trabajar, ¿no? Bueno, entonces, repiteando, cada computadora pertenece al PC1, al BNM10, este es UTE, es 21, el VLAN 20 al 22, el VLAN 30 al 23, ¿no? Conectados al FACETERNET 11, 18, ¿no? FACETERNET 0, 16, ¿ya? Esta computadora, el PC4, pertenece al VLAN 10, entonces, solamente estos dos computadores pueden verse. El 25, el VLAN 20, el 26, el VLAN 30. Ya, los switches que aquí tienes, ¿no? Entonces, las diferentes configuraciones, ¿ya? Las más caras de subprep, ¿no? El 0, todos. Y el default de Google. Listo, empezamos. Las series 25.90, hermanos, ¿ya? En los switches. ¿Dónde está el switch es? 99.60. Wow, está cargando, eso. 0,24, estoy bien. Bueno, el 29.60. Seguro mejor. Ahí, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? Tres computadoras. Una. Muy bien, bueno, esa es la cantidad de PC0, ¿no? Buenas tardes. Y es el famoso. Bueno, esta es la cantidad de deginas. Y ya, ahora las interfaces, donde están, a ver, colecciones, superf, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.18, 0.18, Y ya se tenemos. Ya esta, ¿no? Ahora, esto necesitamos crossovers, ¿no? Crossovers se utiliza cuando hay fiches encascadas, ¿no? Ya, el 0.1 al 0.1. Este es el 3, ¿estás Лoss? Mi dominó el 0.1 al 0.1 al 0.1 al 0.6 al 0.1 al 0.6 al 0.1 al 0.0 al 0.1 al 0.1 al 0.1 al 0.1 al 0.1 al 0.0.7 al 0.1 al 0.1 al 0.1 al 0.8 al 0.1 al 0.1. Ya, ya. este vas a poner aquí este era el 11 vas a poner al 18 y este al 06 similar configuración vamos a hacer lo más grande sereno, si esto es el participante es el momento de hacer lo más grande ya Gracias. Ahí lo podemos anotar, ¿no? ¿No? 17.10.21 Aquí. Ok. La PS1 vamos a poner, ¿ya? Y la 10. ¿Ya? Ahí que está. Ahí, 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 aquí es 1, 2, 2, no es negación. Dice 2.172. S3 ¿no? para estar ahí entrando en la configuración no está nada, ¿no? 7.30.23 y LAN 30 ya el otro es este S4 S4 152.17 punto 10 punto 24 y LAN 10 Miguel Vásquez admite ya S5 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 y por último PZ6 ¿no? PZ6 punto 30 17 17 punto 30 punto 26 ¿no? en el LAN ok las interfaces en switch 1 ahí está configuramos cada PC ¿no? 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 ¿cómo está? PC 1 Ah mamá config texto ¿no? IP 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 address 17.10.21 0 de gateway es el 1 para todos 572.17.10.1 en ese server no estamos utilizando todavía ya está, 10.21 ¿no es cierto? la del siguiente config los de estos ¿no? 172.17.20.22 0 no, falta aquí esto, ¿no? ya, de gateway la puerta de enlace 21, ¿no? en ese server ya está el otro ya, ¿qué tiene? PC3 172 punto 17 punto 30 punto 23 255 ¿no? este file puerta de enlace punto 30 punto 1 ya, 2 204, ¿no? 1024 17, 10, 1 es la puerta de enlace, 20, esto es 20.72, 17.20, 20.25, 0, 72, 17.20, 20.25, 0, 72, 17.20, 20.25, 0, 72, 17.30, 20.25, 0, 72, 17.20, Listo. Ya, entonces, a ver. Ya. Dice, este, vamos a configurar los nombres, ¿no? Los nombres. Entonces, switch 1, cliente. Otra vez, ¿no? Pasamos al cliente. Y, si suyo, ¿no? Y, acá. Debería, 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 debería. Debería, 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 debería. Bien, hola, ¿cómo es usted? Ok, vamos a comentar Switch 1 Ya, dice deshabilitar El lookup, ¿no? Para que no nos estemos molestando Entonces era, para que ya se acuerden Cuando colocabas un nombre Que no era un comando Entonces los switches Piensan que es un este Piensan que es un nombre de PC Entonces para que eso no pase No hay que ver en el local ¿No? Eso ya está en el switch En el switch 1 Ya 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 Ya, el de aquí Vamos a cambiar para que no nos parezca, para que no nos parezca, para que no nos parezca, ¿ya? Ahora este foro. Cliente. ¿No? Se lo guardo. No queremos ganar para ellos. Cliente, ¿no? De la Q, o el main número, ¿no? Ya está. Vamos a buscar, ¿no? Dos main. S2. ¿Es cierto? S2, no impie. El main. Ya. Listo. Me dice el switch 3. Ahora. Vamos a cambiar, para no equivocarnos. Switch 3. ¿Yo estoy grabando? Si, no me estoy grabando. Ya, en el otro. Switch 3. Ya. Ahí. Enable. Profit. Post main. S3. No IP. 15. Ending. Feliz. Look out. Ya está. Ya está. Bien. 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 ahora ya vamos a avanzar avanzamos un poco este que dice ahora tenemos que ir al switch 2 y al switch 3 vamos a habilitar esos puertos como me imagino que de su tarea del pdf 2 ya habrán visto que incluso hay forma de habilitar o deshabilitar un puerto con la dirección max ya ese video lo tengo ahí pero no lo he subido listo entonces ahora vamos a ir al switch 2 switch 2 ya entonces hacemos conflict ya saben algún comando no les funciona porque no está en un número adecuado interfase o int además range aquí si está con fa 06 coma fa 011 coma fa 018 listo entonces todos esos tres puertos los vamos a configurar y los vamos a poder ¿no? modo de acceso el switch port switch port mode access ya y no se todo ya en algunas diapositivas en algunos pdf van a ver la configuración este ¿no? para colocar el ancho de banda ¿no? 100 megabits etc ¿ya? y en este como les comentaba ayer también ¿no? el full duplex ¿no? como el packet tracer por ejemplo ¿no? si vas a colocar full duplex se va esto ¿no? se va a desabilitar el port ¿cómo está nuestro port se ha desabilitado? no ¿cómo está cañón? ya vamos a ir al switch switch 3 switch 3 ¿ya? le doy el click donde estás poder enter repita ya conflict interface range igual ¿no? los puertos que vamos a configurar para el modo de acceso lo que no 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 metros la que listo, ¿no? entonces decimos el switch no shoot down, ¿para qué? para la limitación, listo ya está, ¿no? entonces lo siguiente dice, ¿no? crear vamos a crear los VLAN en el switch uno, ¿no? ya hay cuatro VLANs en este, ¿no? en este laboratorio pues ahí entramos, ¿no? ah, tenemos VLAN 99, el management, ¿no? VLAN 10, estos son VLAN 10 y ese que dice, VLAN 10 va a ser este, ¿no? de administrativos VLAN 20 estudiantes 30 va a ser este, huéspedes y el 99 va a ser este management, ¿no? este administradores de la red ya está entramos enter enable y quita ya hay, ¿no? entonces, VLAN 10 entonces, VLAN 10 vamos a poner el gran terminal ok, en VLAN, no, interfaz no, en este caso VLAN 10 el nombre va a ser, este, facultad ya listo, luego VLAN 20 5 minutos dice, ¿no? VLAN 20 el nombre estudiantes VLAN 30 el nombre invitados VLAN 99 es de management, ¿no? administradores administradores es una otra vez, ¿no? administradores ¿no? administradores listo, terminamos ¿ya? yo vamos a ver ¿no? en el modo privilegiado nomás VLAN VLAN y aquí está, ¿no? VLAN 10 facultad de estudiantes invitados a nuestro todo poder eso la VLAN 1 incluso tiene ahí, ¿no? pero nosotros vamos a utilizar otros ¿no? ahora cuando ingresemos a VLAN creo que no enterre que poco ¿no? ¿en qué pocos van estar ya está listo listo después de haber configurado todo esto en el sitio 1 VLAN 10 nombre facultad VLAN 20 nombre estudiantes la actor no igual no sin bueno as las ya, salimos del punto ahora tenemos que configurar los puertos a las VLANs los puertos a las VLANs la vamos a venimos por 2 dos el F1 Interface range, ¿no? FA 06.10 Ya no ponemos comas para colocar específicos, ¿no? Interface range, estamos en un switch 2 El de la izquierda Interface range, FA 0.11.10 Inter, ya no está Switch 4 Access disability diversity, ¿no? – こ... ... …